Ya estamos con nuestros invitados del día de hoy. Y ya tenemos en el interruptor a dos trippers hombres. Denle un gran aplauso a Federico. Un aplauso para él. Y también a Jesús. Chicos, bienvenidos. Este es su programa. Antes de comenzar, les estaba comentando que a mí este es un tema que me interesa mucho, porque me interesan mucho los estudios de género. Y creo que el hecho de que hoy día un hombre se permita o se le exija incluso ser un objeto sexual, creo que es uno de los cambios más importantes en la cultura. Los cabros llevan 20 años viendo pornografía. Muy asequible. Y yo diría que hoy en día una de las pegas como soñadas de todo es o ser vedo o ser actor porno. Entonces la primera pregunta es, cuando conocen a un cabro como de 22 y le dicen soy stripper hombre, ¿cuál es la reacción? ¿Es como ídolo o es como risa? Como uff. Yo, perdón, yo particularmente pienso que está bien, que tiene que aprovechar si le da para hacer cualquiera de estas dos profesiones, por llamarlo así. Pero la pregunta es como cuando tú decís soy stripper, eres como ídolo o cuento y quiero ser colorado, ¿no? Sí, sí, te dicen. Siempre a nosotros vas, siempre nos dicen, a mí me lo dicen. ¿Qué te dicen? Y que sos un genio seguro, que estás todos los días con chicas distintas, aprovechás tu físico para pedir cosas, o sea, siempre te la agarran por ese lado. O sea, tú no tenés que ir a cierta admiración. Sí. Porque yo antes, yo creo que antes, yo soy más viejo que usted. Antes era como, ser stripper era como, no muy bien visto. ¿Cuál es tu opinión? Hay de todo, bueno, hay de todo. Está por ahí el que es quizás, la realidad es que hay un paradigma en este sentido, de que el hombre hoy se expone de una manera que por ahí ese lugar era muy mal visto. Y yo creo que eso es, a mi parecer, es porque la mujer ha tomado otro lugar en la sociedad. Y en donde puede acceder a este tipo de shows sin ser mal vista. Oye, y no solo eso, sino que finalmente, como lo que dice la teoría, es que cuando las mujeres empezaron a ganar dinero, comenzaron a tener poder, las mujeres comenzaron a querer tener a minos ricos al lado. Y a nadie quería tener a un guatón. Está perfecto. Si hay lugares para que los hombres, que siempre tuvieran independencia económica, para ir a ver chicas, ¿por qué una mujer, si tiene su independencia económica, no puede ir a ver chicos? Tú estudiaste Derecho, ¿no? Sí, sí. ¿Empezaste a trabajar como stripper mientras estudiabas Derecho? Sí, los últimos años de mi carrera. ¿En Argentina? En Argentina. ¿Era de stripper en Argentina? Sí. ¿Y qué te decían tus compañeros? Muy pocos sabían. Y los que sabían, lo que pasa es que el ambiente de la abogacía por ahí viene con eso de la moralidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que todo lo contrario, creo que es el ambiente más amoral que hay. De hecho, lo comprobé. O sea, la hipocresía de la gente, que por ahí te dicen, pero ¿cómo puede ser? Son gente infiel. ¿Pero qué es lo que encuentran? ¿Qué sería el pero en ser stripper, hombre? Y porque como que lo ven muy ligado al tema banal. Que es una banalidad, que no cultivas por ahí... Pero es una banalidad, y está bien. Sí, pero ¿por qué no ir la banalidad del lado de la mano con la reflexión? O con ser una persona pensante. Ah. Pero tiene que ser dos cosas. No es una antítesis. O sea, no es que son dos cosas que no pueden ir a la par. Sí, yo puedo ser banal y tú lees libros difíciles. Es un trabajo y es un trabajo. Lo puedes tomar como un trabajo o como un estilo de vida. Y cuando tus compañeros se enteraban, ¿qué te decían? No, ellos contentísimos. La mayoría. Pero también está el que te dice, ¿y qué querés? ¿Cómo? Y no le da para otra cosa. ¿Me explico? Como que te ven que por ahí trabajas tu físico, tu apariencia y todo eso. Bueno, lo que estábamos diciendo antes. Pero eso es lo que a mí me parece como el punto súper importante en la cultura. Porque tú te fijás que Santiago está lleno de farmacias. Hay farmacias en toda la esquina. En cada farmacia hay una estantería de creatina, probeteína, BCSA. Y como que alguien tiene que estar comprando eso. Los cabros están llegando como en masa a entrenar. ¿Tú erís personal trainer también? Sí. ¿Y entrenáis a cabros jóvenes? Acá no. Acá no. En Argentina lo hacías. Ah, ok. ¿Acá trabajáis solo de stripper? Sí, solamente. Ok. ¿Y en Argentina trabajáis de stripper y además de personal? No, empecé a trabajar de stripper acá yo. Ah, ok. Perfecto. Allá en Argentina era personal o masoterapeuta. ¿Y acá solo trabajáis de eso? Sí. Ok. ¿Y estáis en contacto con cabros más jóvenes o no? Y a veces los cruces en el gimnasio. ¿Y saben ellos que eres stripper? ¿Sí? Sí, no, no. Al contrario, el consejo. En el gimnasio, por ejemplo. No, acá sí, ya saben todos. Sí, se ríen. Se ríen. Te envío tu trabajo. O esas cosas. ¿Cuál es la fantasía más heavy que tú notás de los hombres jóvenes respecto de tu pelea? Ellos sienten que porque del día que sos stripper a la hora siguiente vas a estar rodeado de mujeres en una super fiesta. Bueno, nada. Pero sí, po. ¿Estáis rodeado en una super... Cuando vayas FEM ¿estáis rodeado de mujeres en una super fiesta? Sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que deben tener un tinte por ahí. Ellos se lo imaginan ya pasado a otra etapa, ¿no? Claro, a los subso. En el show que nosotros hacemos en Club FEM es un show. Muy respetuoso. Hacemos un show en el escenario. O sea, no es que estamos en el mismo show paseándonos, saltando arriba de la chica. No, no, la chica está sentada en su lugar y nosotros hacemos un show en el escenario que ese es un show. Ya, pero hay algo... Tiene un tinte erótico, sin duda, pero no pasa de ser un show. Pero hay algo de la fantasía del hombre joven hoy día, sobre todo del hombre joven que... Porque uno dice, como esto puede ser como de joven burgués, pero estoy hablando del joven de clase trabajadora, que es el que sabe que tiene su cuerpo para salir adelante, que lo único que tiene para salir adelante de su cuerpo es facilitar la conquista. Espera, esto como de que yo voy a ser guapo, voy a trabajar como stripper, voy a tener un montón de minas, me voy a forrar en plata y voy a vivir la gran vida. ¿Es así o no? Cosas sí, cosas no. ¿Qué cosas son sí? Esto tiene fecha de vencedimiento, aparte. Pero primero, ¿qué cosas son sí? Y, por ejemplo, tenés más... En mi experiencia, que creo que también es la de los chicos, tenés más fácil la accesibilidad que pasa a estar con una mujer. O sea, capaz que evitas vos... More pussy, more pussy. Claro, evitas vos el tema de ir a hablarle, porque capaz como que lo hacen y son más directas, porque también como te ven como un objeto sexual, como que no dan vueltas. Estamos hablando dentro del club femenino, no afuera. Afuera también. Afuera también. Afuera también, sí. Afuera ustedes no tienen que hacer ni un esfuerzo de nada de conquistar. Sean honestos, porque esto es una entrevista. Sí, depende del caso. Hay casos, en la mayoría de los casos, creo que no. En la mayoría de los casos son ellas las que se acercan. Qué buena. Sí, con sutileza. También es que vienen y se acaban ya. ¿Cómo se hace para no transformarse en un gallo con todo respeto, en una basura de hombre? Finalmente, cuando tú tenís muchas mujeres que se te acercan, ¿cómo te...? Vos lo dijiste. ¿Qué? Casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, claro. O sea, todo lo que te sobra, al fin y al cabo, vos abriéndose un abanico de posibilidades, te volvés más selectivo, quizás, y buscás otra cosa. Una relación que pase por otro lado. Ya, pero dentro de esa relación que pasa por otro lado, podés elegir a la mejor, a la más guapa, a la con más plata. Pero también es que no te pienses, o sea, que te elijan a vos para un rato no significa que a vos te elijan para vos para estar en pareja. Porque muchas personas te juzgan por lo que vos hacés y piensan que en nuestra casa donde vivimos todos los triper juntos es constantemente un quilombo. Un desfile de mujeres. Claro. Que no es así. Nuestro estilo de vida, de puertas para adentro, no es así. La dura. No puedo creerlo. No, totalmente. Soy imbécil de usted. No te agobia. Es como, soy imbécil. No, no, pero, ojo, tampoco, no es que somos... No, no, no. Me imagino que no son santos. No es como que cambia todos los días. No, no, no. No, porque ya te cansa. Te cansa. La realidad es que empezás a querer una relación que se basa en otras cosas y sentirte un poco más especial por otro lado, ¿no? Por lo que... Porque, a ver, entrenar, podemos entrenar todos, tener un buen físico, cuidarnos y quieres empezar que te aprecien por otra cosa. Qué sé yo, es un poco, ¿no? Eso, el querer lo que no podés tener. Sí, obviamente, en su momento hemos aprovechado. Sí, sí, sin duda, como todos. A ver, tampoco hay que ser hipócrita. ¿Creen que existe algún defecto de la profesión? Por ejemplo, ya, tú eres abogado, los abogados dicen que el defecto de la profesión es que son buenos para discutir. Sí. Los strippers tienen un defecto de la profesión que es como... como se te salió el stripper. Sí, no sé, no todos, pero capaz que algunos son agrandados. Muchos, sí, no, muchos defectos, muchos problemas de autoestima. La dura. Obvio. La mayoría de las personas para mí que son... ¿Cómo un stripper puede tener problemas de autoestima? Porque estás todo el día sintiéndote que te están juzgando, que te están a ver, pero no, en realidad, por ahí podría entrenar un poquito más, no sé. ¿Quién te dice eso? Está siempre al ojo de la crítica. Claro, le exigís, le exigís. Siempre. Le exigís. Es como, ¿cuántas veces entrenan a la semana? Quiero saber. Todos los días. Todos los días. No, no pueden entrenar siete veces a la semana. No, no, seis. O sea, de los días hábitos, 6, 5 días entregamos seguro y dieta todos los días. Dieta todos los días. O sea, ¿me explico? Entonces yo llevo un momento que si vos por ahí... No, el físico de una persona no puede estar los 365 días del año así impecable. O sea, es que tenés ciclos y hay un momento que te aflojas un poco. Bueno, no te podés aflojar nunca. Y eso deriva en problemas de autoestima de un stripper. Pero sin duda, porque el día que te aflojaste ya estás lavado, estás borrado. Es como la historia del payaso triste, ¿no? El stripper solo. Totalmente. mayormente le exigís más a la persona que... Imagínate tener una relación. Vos tenés una relación estable como stripper y enseguida empieza el prejuicio. Ah, pero vos seguro que ya no estás hablando conmigo y estás hablando con otras... Y no. ¿Les ha pasado eso? Pero claro, te pasa constantemente. Cuando conoces una chica, lo que sea, vos ya sabés enseguida que te va a venir con este estigma. Si la conocí afuera del FEMP. Si la conoces afuera del FEMP. si la conoces dentro del FEMP también y peor. Tarde o temprano se va a dar cuenta de lo que trabajas.